... ...permite a un grupo de jóvenes, mayoritariamente del territorio nacional... ...en este caso tenemos 15 que son de Andalucía y el resto de comunidades... ...que va desde Canarias hasta, bueno, pues Cataluña... ...recorriendo todo lo que es el territorio español... ...de manera que genera un interés apasionante. El campo de trabajo de arqueología supone una experiencia vital... ...porque es un voluntariado que además de prestar su tiempo... ...entra en contacto con una nueva cultura, con un nuevo territorio... ...y aporta un valor social a esta comunidad y al conjunto de la cultura andaluza... ...porque estamos hablando de uno de los yacimientos simbólicos... ...uno de los yacimientos arqueológicos donde mucho esfuerzo... ...está haciendo por parte de la Junta de Andalucía... ...y el conjunto de las instituciones. Hoy venimos a darle la bienvenida, hoy venimos a agradecerle... ...ese trabajo voluntariado que viene haciendo... ...y que desde el Instituto Andaluz de la Juventud... ...con su coordinadora que está aquí con nosotros... ...viene impulsando en otro ámbito y en otras facetas... ...de la vida pública y comunitaria... ...en este caso con este ámbito cultural... ...y bueno, también lo que venimos es a trasladar un mensaje... ...de una sociedad en la que uno de sus valores capitales... ...esa aportación voluntaria, ese trabajo altruista... ...que es un valor de la civilización... ...y que en estos momentos en donde quizás prime otro tipo de valores... ...otro tipo de intereses, ¿por qué no ponerlo en marcha... ...y por qué no ponerlo sobre la mesa... ...en unos jóvenes que quieren contribuir al desarrollo de su tierra... ...y al bienestar y a la calidad de vida de los ciudadanos... ...y eso también contribuye a este campo de trabajo... ...así que ahora le daremos la enhorabuena... ...les desearemos desde luego que además... ...de tener una actividad muy productiva... ...también se diviertan... ...y yo creo que ahí el alcalde y el ayuntamiento... ...algo tendrán que ver y alguna tarea... ...o alguna actividad habrán programado... ...como muy buen acogedores que son en esta tierra... ...así que muchas gracias. ...alcalde. ...los veranos de Cástulo siguen siendo activos... ...que es lo importante... ...acabamos de cruzarnos ahora mismo con un grupo internacional que hay... ...y este que fue pionero, este es el que... ...del Instituto Andaluz de la Juventud... ...fue el primer campo que se realizó aquí en Cástulo... ...y que tiene los méritos de ser los pioneros... ...y ya se le han ido sumando más ¿no?... ...ese internacional que también hemos tenido... ...de la Universidad Americana... ...y este del Instituto como todos los años... ...y que bueno, la tarea aquí como siempre decimos es infinita... ...o sea que cuanto más campos haya, cuanto más actividad... ...y se agradece enormemente la voluntariedad, la generosidad... ...de estos chavales que vengan a colaborar en estas tierras... ...con estos calores y en estas fechas además, por supuesto... ...y además es importante también que ahora en el otoño... ...ya se retomen las conversaciones para la formulación... ...de alguna manera de un órgano o una fundación... ...según el aspecto o el marco legal que se le dé... ...que sea el órgano de seguimiento y control de Cástulo... ...y de todo lo que se realiza y sobre todo... ...a efectos de coordinación ¿no?... ...entre las distintas administraciones... ...donde estará la Junta de Andalucía, la Diputación, el Ayuntamiento... ...y como es natural, pues también la parte de la universidad correspondiente... ...y eso de alguna manera marcará nuestra tarea... ...para que todo lo que se vaya haciendo, nunca mejor dicho... ...se haga sobre sólidas piedras y sobre sólidas bases... ...para que el desarrollo y la progresión de Cástulo... ...a pesar de ser infinita la tarea que hay que hacer aquí... ...pero que se haga de una manera con rigor y con cientificidad... ...por supuesto, como ya se hace el propio proyecto de investigación... ...sigue esa metodología y aportando nuevas metodologías... ...precisamente a la prospección y a la tarea arqueológica... ...incorporándolas como nuevas técnicas en este menester... ...y todas esas cosas pues tienen que avanzar y seguir haciéndolo... ...pero desde la organización y un planteamiento como digo... ...de coordinación interinstitucional que nos permita no ir a golpes de impulso... ...incluso también a efectos de financiación... ...ver todas las posibilidades de financiación... ...ya en el mes de septiembre-octubre podremos ver la cantidad... ...con la que podemos contar para los próximos ejercicios anuales venideros... ...y bueno, esa es la tarea y ya digo, satisfechos porque a pesar del calor... ...la fecha es bonita también, los que algunos madrugan y demás... ...lógicamente empiezan a las 8 de la mañana hasta las 12... ...la tarea de excavación, amén de la desclasificación y eso... ...que otras personas puedan llevar en catalogación en el museo... ...en las instalaciones del Museo Arqueológico... ...o sea que muchas gracias por vuestra presencia... ...que también pasáis vuestro calor aquí... ...y bueno, vamos a continuar la tarea.